Mi nombre es Kathy Flores, directora académica de preescolar. La educación preescolar es importante porque es la edad en que el cerebro presenta mayor disposición para recibir estímulos que favorecen la socialización, la creatividad y el aprendizaje. Además, el preescolar ofrece muchas actividades estructuradas en un ambiente controlado. La metodología que nosotros utilizamos es metodología juego-trabajo, a lo que denominamos learning stations, donde los niños juegan en pequeños grupos, realizando diversas actividades de aprendizaje. Es una metodología flexible que nos permite atender de mejor manera la diversidad del aula y potenciar las capacidades e intereses de cada uno de nuestros niños. Santa María del Valle le ayuda a su hijo a crecer en mente, cuerpo y alma.